Estas son las imágenes que se conocieron del más reciente robo cometido por Daniel Osorno Márquez, pero con el mundo de Lampa lo conocen como el pupileto. Volando paredes y subiendo techos, robó una vivienda ubicada en el barrio Paraíso, en el norte de Barranquilla, el pasado domingo. El ladrón aprovechó cuando la casa estaba sola e ingresó y se robó un computador portátil, un bolso, una tablet y un celular. Vemos que él cuando ingresa a la residencia siempre busca hurtar joyas, dinero en efectivo, televisores, computadores, elementos que fácilmente le permiten venderlos para ostentar y recaudar dinero muy rápidamente. Osorno se identificó con una cédula falsa, pero debido a la popularidad que ha tenido por sus robos y por ostentar en sus fotos grandes cantidades de dinero, fue reconocido y capturado. Nosotros somos respetuosos de las órdenes judiciales. La Policía Nacional lo que hace es capturar, poner en buen recaudo a estas personas que infringen la ley penal y pues ya es la autoridad competente la que tiene que entrar a evaluar la situación de este joven quien en reiteradas ocasiones ha sido capturado por la misma situación, hurto de residencias y que está visto que va a querer continuar en lo mismo. Con esta ya completa nueve capturas, además tiene 17 antecedentes judiciales, entre ellos 14 por hurto, uno por lesiones personales, otro por fuga de presos y uno por daño en bien ajeno. El pupileto aunque con un corte de cabello nuevo y con detención domiciliaria no se pudo escapar de las autoridades.